Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. También quiero rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo que fueron ultrajadas ante ayer aquí mismo. Es que la compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA. Presidenta, integrantes de la mesa, también de quien está jugando a ser jurado de la voz, señorías. Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias. Aina, por estar aquí. Aina, por estar aquí.